¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando aquí en esto? La guerra es contra la aduana más complicada. Y hoy vieron que no nos importan perros del mal, guatemaltecos, la perra sociedad, lo de hoy, la aduana más complicada, el negocio traumado. Eso, papá, no necesitamos invitación, señores. El negocio traumado se invita solito. Ya se dieron cuenta que no nos importan las empresas que estén aquí en la ciudad. Vamos a llegar y vamos a destrozar a todas sus estrellas. La perra sociedad, ¿de qué caja de estrellas salieron, cabrones? El negocio traumado es lo de hoy y viene por ustedes. Los únicos perros que conozco, el líder ya se murió. Y grábenselo, perra sociedad, lo único que tienen de perros es el pinche nombre. Porque el negocio traumado no necesita invitación. Nosotros llegamos a donde queramos. Invitación o no, nosotros somos la nueva ley de la lucha libre e independiente. Adiós perros, perra sociedad, no sé quién sean, venimos por todos. Los verdaderos ingobernables. Ahí ponle. Eso es todo, puro negocio traumado, perro. Negocio traumado, cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias!